Hola. ¿Qué tal? ¿Ha decidido ya a quién votar? Si no lo tienes claro yo te ayudo. Te traigo un comparador de programas electorales asistido por Inteligencia Artificial. Podrás acceder a él desde el enlace que dejaré en la descripción del video. Tiene chat integrado, al cual le podrá preguntar cualquier cosa que le interese saber sobre el programa de cualquier partido político. Por ejemplo, puede preguntar por qué piensa hacer cada uno al respecto del desarrollo de la Inteligencia Artificial. Veamos qué propone cada partido. He de decir que el chatbot puede contener imprecisiones. Y si necesita saber con seguridad la propuesta puede ver directamente el programa electoral. Escoja tema, subtema y luego dos partidos políticos para comparar ambos programas. Guay, ¿verdad? Espero que pueda apoyarme con un me gusta y un comentario. Gracias.